Dialogar para conseguir consensos y revisar las bases sobre las que se asienta el proceso independentista en Cataluña. Esas fueron las principales ideas y conclusiones con las que cerró la exitosa primera edición de los foros de la Concordia celebrada en el Parador de Alcañiz. Pese a que no nació en el marco del debate catalán, la situación en la comunidad vecina eclipsó las ponencias. El catedrático José Ramón Lasuén descartó las causas que se esgrimen habitualmente como promotoras del independentismo y argumentó que el problema es que Cataluña no está liderando la revolución tecnológica. Lasuén invitó a la burguesía catalana a recuperar su posición del liderazgo económico en España, un hecho que mejorará la situación y permitirá redireccionar el independentismo hacia posturas más moderadas. Tiene que ser un debate continuo, largo, amplio y profundo y se tienen que ir aplicando gradualmente las soluciones. Tenemos que hacer un trial and error, un prueba y repite para ir modificando la situación actual en el sentido que es aconsejable para el futuro. Los promotores de la iniciativa La Asociación Foros de la Concordia mostraron su satisfacción ante la buena acogida por parte del público. El presidente Ángel Quilez calificó el proceso de muy enriquecedor e invitó al debate a la clase política y a la élite económica. Las personas no estamos al servicio de la economía como parece ser que últimamente se está diciendo, sino que al revés, la economía tiene que servir para las personas, para mejorar la vida de las personas, para hacer que la gente seamos más felices. Somos ciudadanos, somos ciudadanos libres y somos ciudadanos soberanos. Tenemos la soberanía de Europa, de España, de Cataluña, de Aragón, es igual donde lo enmarquemos, pero nuestros políticos son servidores públicos y tienen que estar al servicio de los ciudadanos y no al revés. Los foros de la Concordia contaron con una versión junior protagonizada por alumnos del IES Bajo Aragón y de los institutos de Vinaros y Tortosa que abordó cuestiones y tareas pendientes en el seno de la Unión Europea. La vocación unionista de los foros motivaron la presencia de expertos y agentes políticos de los antiguos territorios de la Corona de Aragón que tomaron parte en los debates y ponencias.